22 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios muy buen día para don cristian cabrera buenas buenos días república dominicana buenos días a todos aquellos que hacen de sol de los sábados su espacio de información y que buscan los comentarios de este servidor miren lo que ayer me provocó a mí una alegría inmensurable fue una decisión de eeuu que me hizo hasta servirme un traguito como me gusta con un solo cubito de hielo para celebrarlo porque yo entiendo por antonomasia que lo que ya se produce puede replicarse aquí sin ningún problema y de lo que hablo es esencialmente de la decisión de eeuu de fortalecer sus fronteras para los haitianos que intenten ingresar de forma irregular a su territorio y dijo ayer o por lo menos ayer se conoció la información de que eeuu dice que volverá que devolverá a su país a los haitianos que lleguen por mar a suelo estadounidense y que el gobierno de biden no contempla por ahora una ampliación del programa de estatus de protección temporal tipias para estos nacionales de ese país según el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas que implica eso bueno que en automático república dominicana puede sin ningún problema trancar la frontera y sellarla de la forma que convenga y deportar a cuanto haitiano irregular irregular ilegal esté en territorio dominicano si porque hay un grupito que no le gusta el término ilegal el que está sin papel es ilegal donde quiera que esté y no me venga con con el con el no 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 es ilegal no no el ser humano su estancia en ese lugar y no importa que sea de suiza o de irak si está aquí en condición de ilegal tiene que ser deportado a su país y hablo de que no importa que sea de suiza o de irak porque como digo una cosa digo la otra aquí no importa el país que sea debe ser repatriado y de hecho se repatrian también personas que vienen de otros espacios de otros estados pero cuál es el tema es que la migración de nosotros es en más de un 95% proveniente de Haití por razones hasta geológicas eso yo no lo cuestiono pero evidentemente nosotros ante eso tenemos que actuar ahora también debemos sincerizar el tema de las visas que se siguen dando visas se dieron visas con los visas con los consulados cerrados se dieron visas durante la pandemia y nosotros seguimos dando visas mientras tenemos una pantomima de política migratoria diciendo por un lado que sí y por otro lado que no entonces ese negocito yo creo que debe ser aclarado ese negocito me parece que debe ser aclarado esencialmente porque el daño no los auto infligimos nosotros somos los dominicanos los que cargamos con mayor situación y la ONU que no pierde oportunidad para remeter contra la República Dominicana esta semana señalaba que el cierre de la frontera había producido, había agravado la crisis en Haití bueno pues el cierre de la frontera había agravado la crisis en Haití imagínese lo que significa la apertura de la frontera para la República Dominicana porque los problemas en ningún estado se terminan por aplacar al 100% lo que hace en ocasiones es distribuirse el problema y eso es precisamente lo que la República Dominicana busca evitar que el problema que Haití tiene hoy dentro de sus fronteras termine por hundir a la República Dominicana que es uno de los países más pujantes de su región al margen de cualquier situación política y de cualquier presidente de turno la República Dominicana debe permanentemente conservar ese elemento entonces yo creo que ahí es donde está una tarea importante que por cierto ante la calificación que Amnistía Internacional dio a República Dominicana de racista todavía es la hora que Presidencia de la República ni la Cancillería han usado su bella boca y lengua para defender a la República Dominicana de donde salen los salarios que se le pagan a la gente a la gente que tiene nombrada en presidencia a la gente que tiene nombrada en Cancillería entonces eso es un tema que preocupa a cualquiera migración apenas fue que rechazó esa declaración que fue correcta la declaración del director de migración don Venancio Alcántara entonces me parece que seguimos insistiendo me parece que seguimos insistiendo en una forma que quizás no nos presente ninguna solución eso que planteó Estados Unidos yo lo respaldo aquí porque es lo que yo pido para mi país tener la libertad y la capacidad para repatriar a quien le toca ser repatriado porque las leyes dominicanas son claras en ese sentido y no importa quien venga deben ser cumplidas no importa cual autoridad esté al frente de una institución deben ser cumplidas entonces yo no he visto amnistía internacional declarar calificar a Estados Unidos de racista por eso por esa decisión correcta que tomaron cuando el gobernador de la de la Florida Ron DeSantis tomó una decisión ahí no pasó nada porque nosotros sí debemos cargar con eso porque sí entonces es una pregunta que me hago por otro lado envié un video Nata sobre una situación que se presentó con el padre Wilfredo el padre de la alegría como le conocen en la zona colonial caramba le arrebataron unas cámaras con las que él graba su programa tiene un programa y hace unas cápsulas también orientando a la gente de forma dinámica como él es y fue un acto bochornoso fue un acto de censura que no tiene sentido alguno porque un sacerdote grabando frente a una iglesia ¿por qué no puede? eso es lo más estúpido de la ahorita vamos a ver parte de lo que sucedió me confirman si en producción lo tienen porque esas actitudes son precisamente las que terminan por afectar las que terminan por contagiarse en muchos casos y luego usted ve imagínese con un cura con un sacerdote vestido de tal que no pueda grabar frente a su espacio de trabajo que es una iglesia porque unos policías municipales en este caso del Distrito Nacional terminaron por afectarles escuché luego a la directora de la Policía Municipal pedir disculpas creo que fue lo correcto al hacerlo pero lo ideal es que estos casos no se repitan vamos a escuchar un poco de la trifulca pequeña que se dio ahí o el impase porque no fue trifulca porque no pelearon dos vamos a escuchar la gente de telemicro me acaba aquí me acaban de incautar la cámara yo grabando miren que yo no tengo permiso aquí para grabar dicen ellos caballero no me le ponga la mano señor tranquilo no hay problema mi tranquilo mi señor no hay tranquilo no hay problema señor no me tope por favor bueno ahí escucharon un poco de lo que se dio es muy penoso y la actitud para que lo vieron a través de Telefuturo la actitud que tenía el agente de Politur porque eran dos de la policía municipal y uno de Politur la actitud que tenía el agente de Politur señores pero parecía como que era un terrorista que estaba enfrentándose y cuidado que hiciste tal cosa y a punto de darle una galleta si él sabe cuánto cuesta esa cámara no le pone la mano no vaya a hacer cosa que tenga que trabajar hasta los 90 años pegando clavos en una en una pared de concreto de ese concreto que tienen los elevados para para apagar esa cámara para apagar esa cámara entonces es lamentable que esas cosas sucedan y ojalá que no se repitan que no se viralicen en la actitud de nuestros agentes cambio y fuera